Y es para las 6 de la tarde, me coloco en fila detrás del último vehículo de la caravana. Inicio el rebase para dejar evidencia del número de participantes que acudieron a la convocatoria. Da gusto ver la perseverancia de los ciudadanos para responder a estas convocatorias quincenales. Da gusto ver el ánimo que muestran los participantes en la búsqueda del objetivo. Fuera López. Tú ciudadano que logras ver cómo nos quieren llevar a la servidumbre. Tú que logras ver cómo están instalando el neo-sovietismo. Tú ciudadano que no quieres que tus hijos y los hijos de tus hijos sean vasallos de unos menesterosos comunistas. Tú no estás solo. Todos estos ciudadanos están contigo. Todos piensan como tú. Ella empezó a notar lo que siente mi amor. Se alza más y más como al andar del sol. Soy lo que ya lo sé. Ella un poco más. Y solo México. Tenemos los más bellos porcelanatos. Alto brillo. Rectificados. Importados al mejor precio. MSP. El rey de los pisos y a su lejos. ¡Le esperamos! Nuestros buenos amigos nos preguntan por qué somos clientes de Unosusa. Tenemos muchas respuestas para dar, pero con solo decir que para cualquier compra nos conviene primero ir a Unosusa, lo estamos diciendo todo. Precio, surtido, tamaño, trato, cercanía. De verdad, son fabulosas. Por eso, primero vamos a Unosusa. ¿Ves? Sorte toda tu lista escolar con los descuentos del Maratón del Sol. Nadie te da más. Hasta el lunes 13. Toda la papelería está al 3x2. Toda. Y además, 50% de la segunda prenda en todos los informes escolares. Todos. El Sol merece tu confianza. Descuento no aplica en mochiladoncheras y lapiceras. Al aire en el cuadrante. Con 15 milas de potencia. Rodeando a todo Yucatán. La frecuencia que enamora. Amor 100.1 FM. Ubicada en la calle 60 por 41 y 43 centro. Mente. Con ustedes, Adonay Hernández, el conductor del programa. Dice que se moda. Bienvenidos a los misterios del corazón. Por su favor. Dice que se moda. Dice que se moda. Los Misterios del Corazón en una emisión más semanal y pues bueno el día de hoy dedicado a un gran gran artista, él es Víctor Iturbe el Pirulín. ¿Quién es Víctor Iturbe? Víctor, un cantante mexicano de boleros considerado como uno de los mejores intérpretes de este género en México. Grabó numerosos discos siempre con la colaboración del primer requinto de América, sí, el señor Chamín Correa. Víctor Iturbe alcanzamos al camión de la vanguardia y nos dirigimos al monumento a la patria, a esperar la llegada de la caravana, el punto de término de esta manifestación. Cumpliendo con el deber cívico de demostrar nuestro descontento por el gobierno de López, aquí en la cuarta caravana. Llega el camión vanguardia al monumento a la patria, dando fin a la manifestación de este 11 de julio. López, ya no más, en el 21 te vas. Víctor Iturbe el Pir También ¡Gracias!